En los próximos minutos, usted podrá participar en el Gobierno Municipal. Bienvenidos a Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. Buenas tardes, Iván Franciscovich. Buenas tardes, Iván Franciscovich. Yo, la verdad, rechazo todas las declaraciones que hizo el alcalde Marcos Espinosa en la colocación de la primera piedra. ¿De qué obra? ¿De qué obra? ¿Perdón? El día de sábado, el señor alcalde tuvo una primera piedra, la colocación de la primera piedra. ¿En qué lugar? ¿En dónde? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo ahí? San Diego, Las Molinas. San Pedro de Carabahío. ¿Ya? Y como fue de público conocimiento, la verdad que todos ahí, acá en San Pedro todos me conocen. Y saben la clase de personas que son. Y lo han grabado todo lo que el alcalde ha estado hablando sobre mi persona y los funcionarios que han estado trabajando durante el mes que hemos estado. Nosotros, nosotros, el día que yo ingreso, el día 3 de septiembre, yo ingreso, la verdad que no encuentro pasas arriba en la municipalidad. Vamos a ubicarnos un poquito, permítame, regidora, para que el público conozca y sepa y recuerde, además, esto cuando el alcalde Espinosa es detenido por la policía, por orden de la DIVIAC, correcto, y se lo llevan detenido con prisión preventiva durante casi un mes. Y, obviamente, ocupa el cargo de alcaldesa, en este caso usted, porque es la primera regidora, elegidos todos por APP, alianza por el progreso. Usted ocupa el gestión municipal un mes. ¿Qué pasó? Bueno, cuando yo asumo la gestión municipal como encargada de alcaldía, pues, me doy con la sorpresa de que el señor Johnny Tomas, pues, convoca a una reunión a todos los funcionarios y a donde hace saber públicamente que no hay dinero en caja, no hay dinero en la municipalidad, que solo contamos con ocho solos. Al cual, mi persona, pues, yo en ese momento no supe qué hacer, porque al decirme que hay que despedir un montón de gente, hay que sacar la limpieza pública, áreas verdes, también hay que sacar personal de diferentes áreas, ¿no? Y al cual yo me puse, dije, ¿cómo es posible que no vaya a haber dinero si el alcalde estuvo hace unos días atrás y no le pusieron el conocimiento? O sea, ellos han esperado que yo asuma el cargo y yo para asumir el cargo no fue fácil, no fue fácil porque tuve que mandar una carta notarial porque los señores no quisieron que yo asumiera el cargo. ¿Qué señores? ¿A quién se refiere? ¿Los regidores, los funcionarios de confianza? El señor Johnny Tomas, él ha sido el gerente municipal ahí. ¿Correcto? Ya, él y algunos regidores. Ya, ¿del total de cuántos regidores estaban con usted y cuántos con Espinosa que no le permitían ingresar al señor municipal? Mire, la que estuvo a mi lado fue la regidora Giovanna Valledares, la regidora Andrea Ventura, también que no comparte con este tipo de abuso. A las finales vinieron los regidores a la oficina diciendo que cuento con respaldo de ellos. ¿Por qué? Porque estoy trabajando, estoy levantando la municipalidad con los funcionarios encargados. Entonces yo creo que eso es una falta de respeto hacia mi persona porque la verdad, yo a esto lo siento como una burla para mí. Cuando usted dice, permítame, regidora, cuando usted dice que encontró un municipio patas arriba, ¿a qué se refiere? ¿Qué encontró, por ejemplo, cuando le permitieron finalmente ingresar al señor municipal? Los funcionarios de confianza de Espinosa, Espinosa ya estando tras las rejas. ¿Qué pasó? ¿Qué encontró? ¿La caja, la caja de la tesorería, obras por hacer, documentación, atención a vecinos? Cuéntenos, en detalle. Mire, en la municipalidad, la verdad es que yo encontré patas arriba, vacío, vacío. Yo no sé, señor Tomás, cómo ha llevado su gerencia municipal. Yo desconfío bastante de él, no confío en ese señor. Es por eso que se le cefa. Se le cefa a él porque ese señor ha tenido denuncias, incluso él ha estado preso. No sé cómo puede trabajar como gerente municipal. Yo no tengo confianza. Es decir, el alcalde Espinosa tenía, para empezar, a su hermano que pretendía sucederlo en el cargo, en las elecciones. No ganó, obviamente, el 2 de octubre. Y el gerente municipal, el alcalde Espinosa, que ya estaba preso, confiaba que es el cargo más importante que el gerente municipal, en una persona que también ha estado privada de su libertad. Y, sin embargo, usted entiendo, por lo que puedo escribir en sus palabras, que usted accede al señor municipal y lo primero que hace es destituirlo del cargo. ¿Solo a él o a otros funcionarios de confianza de Espinosa? No, no. Ha habido varios funcionarios que han sido, pues, detenidos por el motivo de que han sido detenidos. Ellos han estado detenidos. Claro. No pueden regresar a trabajar. Es decir, el alcalde Espinosa se va preso junto a otros funcionarios. ¿Quién es, por ejemplo? Perdón. Yo entiendo que cuando Espinosa es detenido, llevado por la policía, se vio en la televisión, había orden de captura contra algunos funcionarios de la actual gestión. ¿Quién es, por ejemplo? Y si me pueden mencionar quién es, y si alguno de ellos ha salido en libertad, igual que el alcalde Espinosa, ya ha retornado a su puesto en un municipio, en el mismo cargo de confianza, ¿o no? ¿Ha ocurrido eso? Ha ocurrido, mira, ha estado preso el excomandante en retiro, el comandante Araníbar. Araníbar, él ha regresado a trabajar cuando a mí me... Yo ya entrego mi encarnatura de alcaldía el 3 de octubre. Entrego mi encarnatura, la cual... Pero no he dejado vacío, como dice el alcalde, como dice que hemos estado con unos corruptos trabajando, que no hay plata, que las obras fueron perjudicadas, a la cual es mentira. Yo rechazo, rotundamente rechazo eso, porque nosotros no hemos desfalcado la municipalidad, al contrario. Hemos recaudado casi 2.000 soles en un mes. Y todavía no se paga el personal y a mí me echan la culpa que yo me he pagado el personal. Al cual es mentira, porque el pago ya viene meses atrás que ellos deben. Ellos deben de meses atrás, antes que yo asumiera el cargo. Entonces, por eso fue que yo el día, el primer día que hice un izamiento de bandera y aclaré a todos los trabajadores que no se está despidiendo a nadie, al cual los funcionarios, tomando mi nombre, despedían a los trabajadores. Y era mentira, porque me estaba ganando prácticamente el odio de todos los pobladores. Si la gente que está trabajando ahí, es porque necesitan. No porque ellos vienen, pues, a ganarse el dinero fácil. He encontrado trabajadores fantasmas. He encontrado, por ejemplo, un ejemplo nomás. La secretaria, que era el alcalde, la señora Mirua Echavarría, actualmente ella tiene trabajando a sus hijos, sobrillos, muera. Tiene toda la familia completa ahí trabajando en la municipalidad. Permítame, le estoy entendiendo, regidora, por lo que le entiendo, la actual secretaria del alcalde, Espinosa, tiene a sus varios familiares trabajando en un municipio, actualmente, todos ellos. Sí, así es, así es. ¿Y había una investigación, alguna queja, reclamo de los regidores? Sí, está denunciando, incluso... ¿Ya? Yo he presentado, yo he presentado, este... Varias, varias... Están en la secretaria. ¿Ya? Están en la secretaria. Yo no voy a permitir que haya trabajadores fantasmas, al cual yo rotundamente me rechazo. Y por eso, ellos pues tratan de involucrarme a mí como que yo soy la culpable, la investigada, y el que está investigado, quiere quedar limpio. Tampoco es así. Siempre las cosas hay que hablar claras. Yo, como mujer, como luchadora, siempre voy a... Voy a aclarar las cosas. Yo no tengo por qué esconderme. Permítame, entiendo por sus palabras también que cuando Espinosa ha rejejado al sillón municipal, ¿el señor Tomás sigue elaborando como gerente municipal? ¿Lo ha sido repuesto en el cargo? Por el momento, sí. Desde que salió el alcalde, hizo regresar a todos los funcionarios que yo había acesado. Por lo mismo que tienen, pues, sus anticuchos, como dice, ¿no? Ahora, ¿qué papel le toca a usted como regidora? Los pocos regidores que están con usted, pues, tienen una función de fiscalizadora. ¿Qué avisora cuando termine y entregue el cargo del señor Espinosa, que le falta dos meses para terminar su mandato a la gestión municipal en diciembre? En este caso, va a asumir las riendas del municipio Pablo Sánchez de Somos Perú. ¿Qué va a pasar al final? ¿Cómo avisora el final de la gestión de Espinosa y las investigaciones a partir de enero, de la anterior gestión? Por entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué ocurre? ¿Qué avisora usted? A ver, le voy a dar algo, un alcance. Rápidamente, por favor. Se forma una comisión de recuidores. Una comisión se forma ¿por qué? Porque me quieren investigar a mí. Recién un mes que asumo hasta el día, ya me quieren fiscalizar en todo, cuando yo ni siquiera toco ni diez céntimos. Y han tenido tres años y medio, nunca han fiscalizado. Y cuando asume Isabel Paredes, le quieren fiscalizar hasta de todo. Entonces, es lo que me sorprende de mis colegas regidores. Ya, la verdad me sorprende, me sorprende mucho porque como regidores va bien si ellos deberían de venir y trabajar a la mano. Pero mi persona está acostumbrada a trabajar en campo y mucha gente me conoce. De repente, por ese lado, me desentendí un poco a la comisión de fiscalización, de fiscalizar. Muy bien. Regidora Isabel Paredes, muchas gracias por conversar con nosotros. Ha tenido oportunidad de hacer los descargos, lo que el alcalde Espinosa este sábado de una actividad pública ha mencionado sobre usted. Gracias por conversar con nosotros. Muy amable. Muchas gracias, ustedes. Buenas tardes. Correcto. Ha sido Isabel Paredes, tenita alcaldesa del municipio Carabahío. Hasta aquí, una edición más de Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. Participe usted también. Comuníquese al WhatsApp 995-217-417. Propuesta Vecinal. Alto al trabajo infantil. Tomemos conciencia promoviendo la educación.